¿Qué onda? Yo soy Kevin y el día de hoy voy a reaccionar a una canción Y bueno, antes de empezar, quiero mostrarles esa bella intro que voy a hacer O bueno, más bien, que hice Así que vamos con la intro Bueno, como veis es el título de este video El día de hoy voy a reaccionar a la canción de Sister Location Que hizo Town Gameplay hace un par de años ya Y pues bueno, antes de empezar con la reacción Vamos a pasar con los saludos Y el primer saludo es para Hugo Fossati Que se suscribió, así que gracias por suscribirte Y el segundo saludo es para Cristian Así que muchas gracias por apoyarme y por seguir apoyándome Válgame la redundancia Pero bueno, ahora sí, vamos con la reacción Bueno, ya estamos aquí, así que bien, empiecen 3, 2, 1 Que empiece el video Ok, empezamos como con una música Piano, un piano Ahí entra la voz de Town Podemos oír a Town Empezamos Podemos escuchar que tiene una, o sea, tiene segunda voz desde el primer minuto Un lugar donde jamás tú querrías estar El terror que te va consumiendo Y que te cambia sin quererlo Necesitas entenderlo Hay una voz que se repite y que se nota Siempre triste en el lugar O sea, suena muy bien la segunda voz Porque es básicamente toda la canción Y está en la segunda voz Como si fuera pesadilla Solo pienso en cuando voy A despertar 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 Y nunca más dormirme Básicamente esta canción tratada sobre el juego Escuchemos a Baby A Town La mejor de esta canción es que hay partes en las escuchas ¿Tienes audífonos? Aquí hay una, aquí está la primera voz de Town Y aquí hay la segunda O sea, suena muy bien eso Voy a encontrar un sitio oculto Donde alguien se dedica a vigilar Observar, espiar Lo que está haciendo un niño No me imagino que cabeza Puede haber tanta locura Voy a mostrar Y además Poco a poco Siento a alguien viniendo Ya no puedo respirar Asumo, o sea, es parte En parte El estribillo, ¿no? La sala donde valora Disfruta de bailar Baby me quiere ayudar Y me dejo aconsejar Pues me dice Que el que me habla solo Me quiere matar Un secreto que se esconde Regresamos a lo del principio Una que está sufriendo Y que no entiende Que hay adentro De su corazón maltrecho Un lugar donde jamás Tú querrías estar El terror que te va consumiendo Y que te cambia Sin quererlo Necesitas entenderlo Este siente está tan frío Y me siento tan vacío Dentro de aquí De aquí Oh, esa parte suena epicísima Porque suena de aquí Y luego en este audífonos O sea, de aquí O sea, suena muy bien eso Además que esa parte suena muy bien O sea, está increíble esa canción O sea, esa parte de la canción Esa parte suena bien Porque como que grita Pero canta Me quiso engañar Y tenemos spam de la canción De Golden Freddy Claro que sí Y bueno, esa fue la canción Estuvo bastante buena La verdad es que me gusta bastante Me encanta porque esta canción Tiene como que Las segundas voces Durante toda la canción Pero lo bueno es que escucha Aquí por ejemplo La voz sería de Town Y luego que escucha La voz un poquito más aguda de Town Y escucha muy bien Porque es que es increíble Si te escuchas con audífonos Es una canción increíble Además que hay en la parte En la de aquí Aquí suena aquí Y luego acá O sea, sé que suena muy bien Esa canción a Town Le mando una muy buena felicitación De verdad muchísimas felicidades Por tu gran canción Pero bueno Si te gustó este video Recuerda ponerme con un buen like Y suscríbete para más Si te toca la campanita Para no apoyar ninguna de mis notificaciones Sigan Mi nombre es la serie que está en Facebook Nosotros estamos en Twitter oficial Twitter manado Barrabaja Galicia Instagram Galicia Barrabaja Vlogs Twitch y TikTok Los links van a estar aquí abajo En la descripción de este video Y es que estás por alguna parte De la pantalla Si te gustó esta clase de contenido No olvides apoyarme con un buen like Y vieron esos Esos O sea, esos Esos nuevos Como Esas nuevas redes sociales O sea, sí, las cambié Para si no viste Las cambié en las redes sociales Pero como dije Todos esos cambios Los voy a mostrar en un video aparte Pero sí, las cambié Espero que te haya gustado este video Si sí, recuerda Apoyarme con un buen like Suscríbete y toca la campanita Por mi parte Eso fue todo Me desvido Yo soy Kevin Y nosotros somos Kevin Adiós y a la goma Chao, chao Ya es la hora de acabar Yo la ayudaré a escapar Solo tengo que hacer caso a lo Que me quiera explicar Aunque puede que quizás Nunca me pare a pensar Que la mente de esa niña Siempre me quise entender